Fuerte, fuerte, con esa luz que me da vida y me haces fuerte, fuerte, con esa luz que me da vida y me haces fuerte. Siempre conmigo, tú mi destino, en todos los sentidos, abriendo mi camino. Lo que respiro, Padre divino, porque tengo en mi sangre tu fuerza y nunca me rindo. Sanando mi alma y heridas, cuidándome todos los días, orando tu nombre con alegría. A tu lado siempre estaré, brindándote toda mi fe, valiente, oh siempre y cada vez más fuerte. Me haces sentir, fuerte, me haces vivir, con esa luz que me da vida y me haces fuerte. Fuerte, me haces sentir, fuerte, me haces vivir, con esa luz que me da vida y me haces fuerte. Siempre conmigo, tú mi destino, en todos los sentidos, abriendo mil caminos. Lo que respiro, Padre divino, porque tengo en mi sangre tu fuerza y nunca me rindo. Luchando y ganando batallas, aprendiendo de todas mis fallas y regonando tu palabra. Fortaleciendo mi gente, con tu escudo omnipotente, valiente, oh siempre y cada vez más fuerte. Me haces sentir, fuerte, me haces vivir, con esa luz que me da vida y me haces fuerte. Me haces sentir, fuerte, me haces vivir, con esa luz que me da vida y me haces fuerte. Todo poderoso que me entregue su energía, su vida, su fuerza y alegría. Que desde el cielo va abriendo mi camino, derrumbando barreras y cuidando mi destino. Siento la gloria de tenerte a mi lado con tu fe y tu alma, que me abraza en cada paso. Porque yo sé que como tú no hay otro Dios que me hace fuerte. ¡Sube, sube! Fuerte, valiente, más fuerte, consciente, más fuerte, por siempre. Y sigo siendo yo más fuerte, más fuerte, más fuerte, y sigo siendo yo fuerte, más fuerte, y más fuerte. Sube, 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 sube fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y cada vez más fuerte.